Gracias, señores, gracias por estar con nosotros esta mañana, muy buenos días, muy buenos días, qué bueno que están con nosotros. Creo que vamos a ver el malecón de Santo Domingo, el mar y todo lo que nos está trayendo, que nos trae cosas muy agradables, pero también viene el sargazo ahí, en esta carga. Y no podía ser más oportuna la entrevista que la que tenemos hoy con una joven que es viceministra de Medio Ambiente, ha llegado a esta función y bueno, tiene una mirada también internacional en los asuntos de Medio Ambiente, también muy vinculado a la formación. Milagros de Cannes, muy buenos días. Muy buenos días, Edith. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día, buen día. Eso que usted estaba viendo ahí, precisamente con lo que comenzamos, es una vista del sargazo. Correcto. Usted es viceministra de Cambio Climático y Sostenibilidad de Medio Ambiente. Correcto. A ver, Cambio Climático o Sargazo, ¿puede explicarle la relación que hay entre esos dos? Sí, mira, el sargazo existe desde toda la vida. ¿Qué pasa? El sargazo se acumulaba en lo que se conoce el mar de sargazos, no llegaba a las costas de la República Dominicana, no llegaba al Caribe. Con el cambio climático se producen cambios en las corrientes del mar y las corrientes del mar han provocado, ese cambio en las corrientes ha provocado que el sargazo llegue a las costas de la República Dominicana. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué se prolifera el sargazo? El sargazo, aunque existía, hay una mayor proliferación por el calentamiento de los océanos, pero también por los pesticidas, los materiales que se utilizan para la agricultura en los países que son los que desembocan en el mar y contribuyen a ese sargazo. Es decir, entre Brasil, entre Estados Unidos, entre algunos países africanos. Entonces, todo eso ha hecho que el mar de los sargazos haya creciendo un poco más y llegue a zonas donde no había llegado antes, como son todas las costas de la República Dominicana. Incluso veíamos antes que solamente llegaba a algunos lugares del este. Ahora llega a todas las playas. Que está en toda América Latina. Correcto. Prácticamente. En toda la zona del Caribe, principalmente. Principalmente. En México. México es terrible. ¿Qué se está haciendo respecto al sargazo? Porque imagino que en esos debates y discusiones, en esos conclaves internacionales, ¿se ha pensado en algo? Sí. ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Sí. El sargazo es una problemática nueva para la región. Hay muchos países que no entienden el problema del sargazo porque no lo conocen. ¿Qué pasa? Los países europeos no conocen el sargazo. Incluso Estados Unidos no conoce el sargazo y gran parte de Sudamérica. Entonces, ¿qué ha hecho la República Dominicana? Uno, identificando el problema que hay con el sargazo, ha desarrollado o ha formado la mesa del sargazo que está compuesta por diferentes instituciones públicas, pero también por el sector privado para atender la problemática a nivel nacional. Cuando nos vamos a nivel internacional, hemos sido la voz cantante en los espacios internacionales para que se identifique el problema, como una consecuencia directa del cambio climático y se reconozca como tal para que podamos acceder a mecanismos para reparación de daños, para reparación también en el caso de pérdidas, pero también para que nos ayude a meterle presión a los países que están utilizando malas prácticas agrícolas, que son las que contribuyen a esta proliferación de la alga, que se conoce ya, que lo hemos llevado a diferentes espacios, tanto a las conferencias de las partes de la Convención de Cambio Climático, como a la conferencia de biodiversidad, como a la conferencia de los océanos, y hemos ido a la República Dominicana, conjuntamente con otros países, pero principalmente la República Dominicana, que ha tratado de posicionar el tema del sargazo y la problemática del sargazo en las mesas internacionales. Permita que Kenia le brinde un cafecito, de parte del ambiente aquí en el programa. Muchas gracias, no, hasta ahora. Y aprovecho para preguntarle, ¿qué vale la incidencia de países pequeños, insulares, así como la República Dominicana, en ese... Concierto. Ajá, ese concierto de naciones, donde a las más grandes, por ejemplo Estados Unidos, y todas las europeas, que son las más desarrolladas, no les afeita. Entonces, dirá Rusia, dirá China, dirá Alemania, bueno, y qué. Sí, porque para combatir esto se necesitan muchos recursos. Y esta es solamente una de las caras del cambio climático. Exacto. Nosotros estamos sintiendo olas de calor como nunca se han sentido. Ah, sí, el calor. Las inundaciones de noviembre 22, 23, son eventos históricos, que ya no son anecdóticos, como pasaba antes, que pasaba una vez cada 10 años. Ahora nos está ocurriendo este tipo de inundaciones repentinas con mayor frecuencia. Y así vemos también tormentas como la que se dio en México, que pasó de ser una tormenta tropical, una simple tormenta tropical, a un huracán categoría 5 en cuestión de horas. Eso nunca se ha dado. Y vimos los impactos que hubo en la zona de Acapulco con ese evento. ¿Qué pasa? Los países, los pequeños estados insulares, somos los más vulnerables. Entonces, al ser los más vulnerables y los que menos contribuimos, somos la cara moral de la problemática del cambio climático. Por eso es lo importante de que nos apersonemos en esto. Somos la cara moral. Así es. Es decirle al mundo, señores, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Nosotros no lo causamos. Lo causan ustedes, con su desarrollo industrial, con sus malas prácticas. Y nosotros somos los que estamos sufriendo los impactos. ¿Y cuál es la respuesta de esos países grandes? Mira, la respuesta de los países, la importancia de las negociaciones internacionales es precisamente eso. Los países han identificado que ellos tienen una carga de responsabilidad. Esa carga de responsabilidad se ha puesto en un documento que es vinculante para todas las partes. Por eso es obligatorio para ciertos países, como son los países desarrollados, que son los responsables históricos, que contribuyan tanto con la mitigación del cambio climático. Por eso vemos que hay un mayor avance en adopción de tecnologías verdes. Pero también el financiamiento para los países menos desarrollados que no tienen los recursos. Y por eso la República Dominicana ha tenido una posición tan firme en los últimos años en estos espacios. Porque es importante, uno, que se nos reconozca como una víctima del cambio climático, pero también para recibir mayor financiamiento para nosotros poder adaptarnos, que es lo principal, lo más importante para países como nosotros. La mitigación es muy importante, pero es muy importante porque nos inserta en una economía competitiva. Porque tenemos ahora, por ejemplo, bancos internacionales que si tú no tienes prácticas verdes, no te financian un proyecto. Entonces, es importante que nos insertemos en una economía competitiva y que aprendamos a hacer las cosas mejor, con menor impacto. ¿Nosotros como país lo estamos haciendo bien? Estamos mucho más avanzados que muchos otros países. Y en ciertas áreas lo estamos haciendo muy bien. Como es el área de la energía, vemos un sector privado muy comprometido con la generación de energía a base de renovables. Ahora, hay que entender también que todos estos procesos se toman tiempo. Un cambio de tecnología en todos los sectores industriales no va a pasar de la noche a la mañana. Requiere de una inversión grande, requiere de un cambio de cultura, requiere de que los negocios entiendan que esto forma parte de su modelo de negocios y no es una parte de su estrategia de comunicación, que es lo que se ha dado mucho en algunos lugares. Y por eso, la República Dominicana, para certificar lo que son actividades verdes y evitar que haya lo que se denomina greenwashing, es decir, que se hable de actividades verdes, pero que no sean realmente actividades verdes porque no tienen ningún impacto, pues hemos certificado esto mediante un instrumento de política que se llama taxonomía verde, que recientemente acaba de ser publicado por el Ministerio del Medio Ambiente y la Superintendencia de Mercado de Valores. Me gustaría ampliar un poquito sobre el tema de la energía renovable, la energía limpia, pero antes pasar por Villavasque, Montecristi. Lo que ha hecho un acto de barbarie, un ecocidio, llamó alguien, creo que fue el mismo ministro. Así es. Lo que ha pasado allí, estamos depredando una montaña. Es un ilícito como cualquier otro ilícito, en este caso es ambiental, pero ¿qué pasa? Tenemos, por ejemplo, un asalto a un banco, es un ilícito. ¿Qué tenemos? Esto es un ilícito ambiental. El ministerio recibe la denuncia el sábado en la noche, se apersona el domingo donde se hace el primer levantamiento, el lunes ya estaba todo el equipo del ministerio levantando los daños ambientales, obviamente inmediatamente paró la obra, pero estábamos levantando... ¿Es una obra que se está haciendo ahí? Es una obra inmobiliaria que se está haciendo. Es como un hotel, un complejo turístico. Sí, no sé si bien si es residencial o turístico, pero sí es... Parece que es turístico por el nombre, estuve... Sí, sí, sí. Entonces... ¿Sin permiso lo estaba haciendo? Sin permiso, sin ningún tipo de permiso. Entonces, el ministerio inmediatamente levantó el acta y procesó la denuncia y se constituyó en actor civil. Deposita la denuncia en la procuraduría y confiamos en que la procuraduría va a procesar esto lo más pronto posible. ¿Por qué? ¿Qué tiene? El ministerio no es poder judicial, nosotros no podemos... No, eso lo compete a los... Exacto, le compete a la procuraduría. Nosotros sí le damos la debida diligencia para que este caso se procese de la manera adecuada, pero es lo que nos pasa con ilícitos en todo el país. Tenemos que concienciar al ciudadano, al dominicano, de que entienda que cuando está haciendo este tipo de ilícitos ambientales, cuando desmonta una montaña donde hay bosque seco que es vulnerable, cuando nivela, cuando hace incluso un desecho de los residuos de ese mismo desbroce, de ese mismo movimiento de tierra, cuando lo hace de manera inadecuada, está impactando y está robándole a los propios dominicanos. Pero sí hay forma de conciliar, digamos que el desarrollo, la obra de infraestructura y tal, con lo que es, digamos, hacerlo sostenible. Y precisamente para eso está el proceso de permiso ambiental. Que agoten los permisos y yo no puedo pedir un pedazo que es mío. Por eso el ministerio identifica, por ejemplo, y lo hacemos mucho con la mayoría de los proyectos que recibimos. Nosotros recibimos un proyecto, una solicitud de un permiso para una licencia, identificamos cuáles son los impactos que tiene el proyecto. Le pedimos al promotor del proyecto que reduzca, minimice esos impactos. Si hay que rediseñar la obra, que pasa muchísimo, especialmente en proyectos grandes. Por ejemplo, proyectos como el de Cabo Rojo, proyectos como diferentes proyectos grandes, se han rediseñado muchísimas veces para acomodar que los impactos ambientales sean menores. Porque debemos identificar cuáles son las zonas vulnerables, cuáles son las zonas que no podemos tocar, cuáles son las zonas que sí se pueden desarrollar. Porque se puede hacer un desarrollo de manera responsable. Mi negro, usted es una profesional joven y quizás uno, a veces, la gente joven se supone, viene con una nueva cultura, una nueva manera de mirar el Estado. ¿Qué te parece? Porque tenemos un senador que dice que eso había que consultar al partido. Si tú fueras ministra mañana, tienen esas presiones los senadores, los líderes políticos, o sea, esa confusión que se da a veces entre el partido y el gobierno. Así es. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué le diría a ese senador? Si te encuentras con él y te dice, mire, usted como viceministra, ustedes tenían que haber venido donde mí o donde el partido. Un Estado democrático es un Estado, y un Estado en el que se desarrolla de la manera adecuada es un Estado con instituciones fuertes. Las instituciones hay que respetarlas. Cada institución tiene su rol y su función, y para eso estamos en el Ministerio de Medio Ambiente. Esto no es cuestión de partidos, esto no tiene nada que ver con partidos. Pueden ir incluso al ministerio a identificar cuántos proyectos hay del partido, que pueden decir del partido. O sea, hacer la línea entre un proyecto de una persona que es miembro de un partido de gobierno, e identificar cómo se han rechazado una cantidad de proyectos innumerables porque no cumplen con las leyes ambientales. No importa si es del partido, no importa si es de quien sea. Se eliminó la nómina aquella que tenía. Sí. Gente del partido. Pero además, el ministerio no está para prohibir el desarrollo, el ministerio está para acompañar a que se haga de una manera adecuada. Y eso lo hacemos con todo el mundo, con todos los ciudadanos, independientemente de su partido, sea cual sea el partido. O sea, que ustedes no podemos esperar que mañana ustedes comiencen a consultar a los presidentes de los partidos locales para decir, ¿qué voy a decir? No van a hacer nada. Tendría que ser como muy guanao o alguien. Claro, no, 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 imposible, imposible. O sea, todo el que entiende lo que debería ser una función de una institución pública entiende que eso va independientemente de una carrera política, de un partido, de unas prioridades de algunos dirigentes. Aquí se tiene que respetar la ley. Aparentemente ese senador pensó en alemán. Hablando en español, el tema del incentivo a la energía limpia, a la energía renovable, sobre todo la solar. Hay un proyecto, hay gente que está instalando paneles solares, a veces se la ponen difícil. Bueno, no. ¿Qué están haciendo? Eso es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, yo te digo yo personalmente que yo he solicitado permisos como simples ciudadanas para paneles solares, no he tenido ningún inconveniente con que me hayan aprobado el permiso, incluso en los tiempos adecuados. Solicité a EDESUR un permiso para poner paneles solares en nuestra casa. El que diga, bueno, es porque ella es política o no es funcionaria del Estado, no, 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 ni siquiera estuvo mi nombre. Estuvo a nombre de una de las personas que me ayudan y que nos ayudan en la casa familiar. O sea, que ustedes alientan el uso de paneles. Claro que sí. Y es algo que nosotros promocionamos desde el Ministerio de Medio Ambiente. Lo que quiero decir es que he visto mucho la crítica de que hay un desincentivo a la energía renovable. Es decir, todo lo contrario. Vemos que en estos cuatro años del gobierno del presidente Luis Abinader, y se lo digo yo que vengo del sector energético, antes, entre la promulgación de la ley 5707 sobre incentivos a la energía renovable que se hizo en el 2007 hasta el 2020, la cantidad de proyectos de renovables eran mínimos, eran ocho, siete, ocho proyectos o mucho. Entre el 2020 y el 2024, el ministerio solamente ha procesado 48 licencias ambientales para proyectos de energías renovables. Entonces, ¿cuánto mega? ¿Cuánto mega implica eso? Bueno, dependiendo del año en que entren, pero hay más de un gigabate, o sea, más de mil megas de energías renovables, que es un número significativo para un país que tiene una capacidad instalada de 3.300, 3.500 megavatios. Sin embargo, a mí me invitaron a algo que tenía más bien que ver con el sector privado, algunas agencias del sector privado vinculadas a la energía, a la minería, que ellos piensan que esos incentivos terminarían haciéndoles colapsar, como que hay cierto temor, que dicen que hay que poner ciertos límites, que las cantidades de permisos que se están dando a la República Dominicana. Yo me imagino que tienes noticias de eso. Claro, estamos hablando de sectores interesados. Claro. Y entre el interés de un sector y el beneficio colectivo, está el rol del Estado. Mira, ¿qué pasa? Yo creo que aquí hay una confusión, y se ha dado en la ciudadanía una confusión, tal vez deliberada, tal vez no, sobre que el Estado no debería de cobrar la energía si uno tiene paneles solares, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? La infraestructura energética del Estado debe de funcionar independientemente de que tú tengas paneles solares o no. Los paneles solares no te van a funcionar las 24 horas del día. Tú, como quiera, tienes que tener acceso al sistema eléctrico nacional. Entonces, esa infraestructura cuesta. Cuesta distribuir la energía. Cuesta que cuando tu panel no está funcionando en las horas de la noche, porque tú no tienes las baterías suficientes, tenga que entrar al sistema eléctrico para sustituir esa energía que tú produciste durante el día. Entonces, toda la infraestructura energética cuesta, y eso se tiene que cobrar. Eso se tiene que pasar al usuario. Nosotros tenemos una de las tarifas eléctricas más subsidiadas. Si nosotros liberalizáramos los precios y superamos lo que de verdad le cuesta al Estado, generar energía, distribuir y transmitir energía a todos los ciudadanos, donde tenemos una tasa de electrificación sumamente alta, de casi, creo que el 99% del país está electrificado. Eso no se da en otros países de la región. Nosotros estamos bastante bien, entiendo yo, en materia energética. No hable de que estamos bastante bien, porque, ok, ahí está el cable, pero aquí está ahora mismo unos apagones que están de madre. No, no, claro. Hay pérdidas en el sistema. Los sistemas se tienen que actualizar porque son sistemas muy viejos. Hay un proceso de actualización de toda la red eléctrica nacional, donde se están priorizando diferentes áreas, pero, como sabemos, el país ha crecido rápidamente. Y este crecimiento involucra también que haya mayor inversión en un sector que, para un país en vía de desarrollo, uno tiene que priorizar a ver qué atendemos, que si la salud, que si las emergencias que se dan por eventos o desastres naturales, algún incendio forestal, la planificación eléctrica. O sea, uno tiene que ver cómo uno hace ese balance. Y eso no es sencillo. Ahora, yo no conozco el día a día de cómo funciona la planificación del sector eléctrico, porque no formo parte, pero sí nuestro rol como Ministerio de Medio Ambiente, que es el de promover las energías renovables, las tecnologías limpias, nosotros lo estamos haciendo mediante diferentes instrumentos y mediante diferentes vías, tanto con acercamiento a las diferentes instituciones públicas, pero también con el desarrollo de instrumentos de financiamiento que le lleguen al ciudadano. Estamos promoviendo el financiamiento verde, precisamente para este tipo de tecnologías verdes. ¿Cuál es el potencial que tiene en República Dominicana, un país, diría Pedro Mir, en el mismo trayecto del sol, un país también en el mismo trayecto de los huracanes? ¿Cuál es el potencial que nosotros tenemos, por ejemplo, para instalar paneles solares, fincas energéticas o eólicas y demás? ¿Cuál es el potencial? ¿Se ha hecho ese cálculo y qué necesita para que eso se pueda hacer? Yo no manejo los números exactamente del potencial a nivel de megavatios, pero hay un potencial que todavía está incrementando su interés en los diferentes sectores del sector privado y del sector público para continuar desarrollando las energías renovables. Y si hay este interés, lo que pasa es que también tenemos que ver cómo identificamos, porque bien lo dijo, somos una isla. Somos una isla donde no podemos llenar el país completo de paneles solares, porque entonces, ¿dónde está nuestra seguridad alimentaria? Tenemos que respetar, por ejemplo, los suelos clase 1, 2 y 3, que son preferentemente agrícolas. Tenemos que identificar dónde están las zonas para desarrollo industrial, tenemos que identificar las zonas de desarrollo turístico. Entonces, tenemos que ver también cómo nosotros podemos balancear el territorio que tenemos, que es limitado, con las capacidades que tiene el país, pero también reconocer que las energías renovables, al menos no las nuevas, las tradicionales tal vez sí, las tradicionales me refiero, por ejemplo, a hidroeléctricas, que son mucho más constantes y estables. Las energías renovables nuevas no nos dan la necesidad, por ejemplo, para aguantar los picos que se dan cuando todo el mundo llega a su casa y enciende las luces y los aires acondicionados. Necesitamos energía todavía que sea más estable, energía base que pueda, como puede ser gas natural, pero eso está principalmente basado en combustibles fósiles, ya sea alguno más limpio que otros, pero combustibles fósiles. Entonces, tiene que haber una buena diversificación de la matriz energética para balancear un poco eso. Hablando del cambio climático, las temperaturas están locas en el mundo entero. Estamos encontrando lugares donde hacía frío, que está haciendo calor. Aquí estábamos compartiendo unas imágenes del deshielo. En lugares donde nunca esto se produjo. Entonces, ¿por qué explicarle a la gente de una manera sencilla a los que están en su casa? ¿Por qué tenemos este calor tan sufocante más que nunca en esta época? Mira, el cambio climático, y mucha gente habla sobre que si es verdad o no es verdad. El cambio climático es un proceso natural de la Tierra. ¿Qué pasa? Ese proceso natural de la Tierra, las actividades de nosotros, de cada uno de los humanos, ya sea con las actividades individuales o las actividades de las industrias y de las empresas, producen un impacto. Ese impacto se emite en gases de efecto invernadero, diferentes gases, ya sea dióxido de carbono, metano. Los gases tienen diferente impacto en la atmósfera. Y esos gases se van concentrando y van produciendo un calor que se redistribuye, se redirige a la Tierra. Entonces, eso produce que la Tierra se vaya calentando. Ese calentamiento de la temperatura produce otros cambios en diferentes ecosistemas, como son en los glaciares, donde hay desretimiento. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo cómo se van desencadenando procesos. Uno piensa, porque la gente como que dice, eso está muy lejos. Eso está aquí ya. Hay un tema que a mí siempre me ha preocupado en términos medioambientales, y es el uso del plástico. Y cuando uno va, por ejemplo, a museos en Nueva York o a museos en Europa, que uno ve que te traen literalmente trozos del mar, donde ves que los peces están comiendo plástico, que han logrado identificar, que los científicos están advirtiendo. Entonces, uno se pregunta qué puede hacer la humanidad. Aunque nosotros somos un puntito ya lejano, digamos en 100 somos la mitad de un peso. Pero nosotros tenemos plásticos todavía en cantidades industriales. Aquí se usa el plástico para todo. Todavía nuestros supermercados venden en fundas plásticas. Tiramos el plástico a la calle. Entonces, ¿se está pensando en algo en República Dominicana para esto? Sí. Mira, la ley 225-20, que es la Ley General de Coprocesamiento y Gestión Interior de Residuos Sólidos, dispuso un plazo para comenzar a gradualmente hacer un desmonte de los plásticos. Ese plazo de cinco años todavía no se ha cumplido. Ya le falta poco más de un año para comenzar esa conversación de desmonte. ¿Qué pasa? Naturalmente los sectores interesados, es decir, las industrias que producen plástico, hacen su lobby para tratar de extender ese plazo. Nosotros estamos firmes haciendo nuestro lobby para que ese plazo no se extienda. Independientemente de eso, a nivel internacional... Entonces, ese debate está ahora en este momento. Ese debate está ahora en este momento. A nivel internacional, también se está negociando un acuerdo vinculante entre todos los países para atender a la contaminación plástica. Ese acuerdo se está negociando en diferentes lugares. La próxima negociación creo que va a ser en Bangkok en agosto y habrá otra en diciembre, donde la República Dominicana ha tenido también un rol bastante importante en resaltar los problemas que tenemos los pequeños estados insulares con el tema de la contaminación plástica y cómo afecta nuestras costas, nuestros océanos, nuestra biodiversidad costero-marina. ¿Cómo ir cambiando hacia allá? ¿Cuál es la alternativa? Hay diferentes tecnologías. Uno, podemos volver a como las cosas se hacían en el pasado. ¿Qué tenemos? El vidrio es más fácil de reciclar que el plástico. Y es reutilizable. Fundas de papel es reutilizable. No echar en los supermercados 80 funditas o en una bolsa grave. Claro. Tenemos que conscientemente, cada uno de los dominicanos, cada uno de los ciudadanos de cualquier país del mundo, saber que nuestros impactos sí tienen, que nuestras actividades sí tienen un impacto. Y que aunque seamos uno, ese uno sí está produciendo un cambio, sí hace las cosas bien. Y no dejárselo al otro. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un buen anuncio que dice, el otro. Yo quiero conocer quién es ese otro. Exacto. Ese otro que se le carga toda la responsabilidad. ¿Qué hago yo, por ejemplo? Yo llevo mi funda reutilizable, que la recibí de regalo, creo que del supermercado nacional. Y muy felizmente voy al supermercado, lleno mi bolsita con eso, y me llevo esa misma bolsita. Esa es una práctica muy de la gente joven. La gente joven, yo creo que hay mayor conciencia de protección medioambiental. Sí, hay una mayor conciencia porque saben lo que estamos heredando y lo que vamos a heredar. Y es más fácil descargar. Yo, por ejemplo, no, no, yo que vivo en un segundo piso, cuando se te rompe una funda a mitad de camino, mira que tú vas a comprar, pero si tú la pones ahí, es chulo. Un día me estaba cayendo un aguacero y yo andaba con esa funda, y esa funda se me mojaron y se me abrió la compra entera, así tipo de película. Y yo decía, ¿cómo es esto? Esta funda no se te rompen. Uno anda con esa bolsa de tela que te aguanta muchísimo, que la puedes usar todo el tiempo que sea necesario, y con eso ya estamos haciendo un impacto. Estamos también mandándole una señal a los supermercados diciendo, ya yo no quiero tu funda, no compres tu funda al que produce la funda. Y así sucesivamente se van haciendo cambios. Lo mismo pasa con las botellitas de agua. ¿Por qué tenemos que comprar botellitas de agua individuales? Si bien es cierto que no todo el mundo tiene acceso a los filtros de agua, porque a veces son costosos, yo, por ejemplo, tengo un filtro de agua en mi casa y tomo agua del filtro de agua. ¿En los gimnasios? O sea, tienes un filtro de agua y es el agua que viene... Es el agua que viene de la llave, que pasa por un proceso de osmosis, y pasa por ese filtro, y eso es lo que consumo. ¿Y ya no estás consumiendo botellón de agua? Consumo menos botellón de agua, porque a veces, como quieras, es necesario los botellones de agua, porque el filtro hay que cambiarlo y hay un proceso de mantenimiento. En lo que dura eso, nada más. Sí, pero los botellones de agua incluso son mejores que una pequeña botellita, son reutilizables los botellones de agua. ¿Hay casas familias que compran botellitas de agua? Hay muchas casas que compran botellitas de agua. Yo me sorprende eso, sí. Yo he llegado a casa de personas y yo veo la nevera entera llena de botellitas de agua y yo digo, pero ¿cómo es posible? O sea, tú no sabes lo que le cuesta a uno al Estado también procesar esos residuos sólidos, porque les cuesta muchísimo. No están viendo eso tampoco. No están viendo el costo que tiene toda la cadena de valor del plástico. Lo filtrante que está. Lo ve inmediatamente, pero no ve lo que le cuesta también a la contaminación, como se llenan las cañadas de plástico, eso da pena. Como la biodiversidad marina, vemos tortuguitas con plásticos envueltos. Entonces, si tú dejaras que abriésemos hoy tu agenda, ¿qué tienes en la agenda? Mira, nosotros estamos tratando de promover el consumo responsable, la sostenibilidad. Estamos tratando de concienciar al dominicano de que el cambio climático existe, está aquí y que cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. Pero principalmente estamos habilitando y tratando, no directamente desde el ministerio, porque no es nuestra función, pero sí ayudando a los diferentes sectores, ya sea el sector bancario o comercial, las instituciones públicas que están capacitadas de financiar las actividades verdes y las actividades de medio ambiente y recursos naturales y cambio climático, estamos creando nuevos instrumentos financieros que canalicen mayor financiamiento hacia la acción climática principalmente. ¿Y hay acogida a eso? Hay muchísima acogida. De hecho, nosotros apoyamos a la Asociación de Bancos, que son el conglomerado de bancos comerciales, la ABA, y los estamos apoyando en cuanto a sus protocolos verdes, también en cuanto a la emisión de bonos verdes en las diferentes instituciones. Hay instituciones tanto grandes como pequeñas que están emitiendo bonos verdes, pero también mediante el financiamiento del sector público, identificamos cuál es el gasto que tiene el sector público en medio ambiente y cambio climático y identificamos cuáles son las áreas más necesitadas. Entonces, estamos accediendo a financiamiento internacional, pero también estamos accediendo a financiamiento nacional para redirigir fondos existentes de actividades contaminantes a actividades limpias y verdes y concienciar que estas actividades se tienen que llevar no solamente desde el gobierno, sino que todos y cada uno de nosotros somos responsables. Muchas gracias por estar esta mañana. Algunos funcionarios ya de que saben para dónde van, ¿tú sabes para dónde vas? No, nosotros estamos aquí con una designación del presidente, acá damos cualquier decisión que haya, pero estamos haciendo un trabajo importante. ¿Aceptaría el cambio climático? Estamos haciendo un trabajo importante. Nosotros somos cambio climático. Tú sabes que me están diciendo que hay mucha gente haciendo lobby ahora. Sí, hay muchos funcionarios que están pidiendo ir para otro sitio donde cobran más o eso, identificando los buenos puestos. Hay mucho lobby, Milagros, muchísimo. Bueno, nosotros elevamos la problemática del cambio climático dentro del ministerio, que es el órgano rector para atender la política del cambio climático. Y hay un gran trabajo que se está haciendo y un gran trabajo pendiente por hacer. Gracias por estar esta mañana, Milagros de Cáncer, aquí en este programa. Gracias, que tengan un feliz día. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias!